Quiero vivir a tu lado, lo que deseo es que amarte y quererte. Mi corazón estaba lastimado, hasta el día que pude conocer. En tu presencia encuentro mi adivio, soy tan feliz y me siento confiada. Quiero ir a ti para hacerte conmigo, porque de ti me estoy enamorada. Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida, porque gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor, y ahora tú vives en mi corazón. Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida, porque de ti me estoy enamorada. Por eso ahora te queremos visitar el Señor, todo el amor.